Luis René Canaán de la provincia de Hermanas Mirabal se convierte en el séptimo candidato que llevará en su boleta el partido Izquierda Unida. Nosotros hemos seleccionado a algunos congresistas para apoyar a los diputados, senadores de manera puntual, como el que estamos haciendo hoy aquí con Luis René Canaán. Miguel Mejía, presidente del partido Izquierda Unida, al dejar proclamado al senador por la provincia de Hermanas Mirabal, resaltó las condiciones humanas y legislativas de Luis René Canaán. Ya lo hicimos antes en Santiago, con Valentín, con José Luis Mateo, de manera puntual, pero incondicionalmente con Danilo Medina. Mientras que el senador Canaán agradeció el gesto dispensado por la organización que encabeza Miguel Mejía. Lo primero que debo destacar es la gran demostración de humildad, de sencillez, acorde al estilo de gobernar del presidente Danilo Medina, que está exhibiendo el líder del movimiento Izquierda Unida, el amigo Miguel Mejía, con definir dentro de un conglomerado de posibilidades de apoyar, destinar sus recursos para apoyar unos seis o siete senadoras y senadores del Partido de la Liberación Dominicana. Y entre eso, haberme escogido a mí me llena de mucha satisfacción, me eleva el sentido de agradecimiento hacia esa organización política y sobre todo de caminar con pasos y con pies de plomo en el trabajo nuestro en el Congreso Nacional. Al acto de proclamación asistieron los familiares más cercanos del senador, como sus padres y delegaciones provinciales y regionales del Partido Izquierda Unida. En Salcedo, Rafael Martínez, AN7.